¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Calla y Escucha Digital en este día para hablar en el cumpleaños de Raúl Alonso Jiménez, cumpleaños veintinueve de un delantero mexicano que está haciendo muy bien las cosas en Europa con Dionisio Estrada. ¿Cómo estás, Dionisio? Saludos. ¿Qué tal, Miguel? Gusto saludarte a ti, a toda la gente que ya nos sigue a través de esta versión digital de Calla y Escucha. No, vaya, no, no, tenemos suficiente de hablar de Raúl Jiménez y además, bueno, pues viene con la coyuntura su cumpleaños y es un buen pretexto para saber dónde está parado en este momento Raúl Alonso Jiménez en el panorama del fútbol mexicano. Es en este momento, Dionisio, Raúl Jiménez el mejor delantero mexicano que hay. Quiero que se entienda bien cuando voy a utilizar la palabra nube. Ahí es donde está parado en este momento Raúl Jiménez. No es una nube de que sea engreído, de que sea creído, de que sea un jugador que ha perdido piso. No, es una nube por lo que hoy representa la carrera de Raúl Jiménez para Raúl Jiménez. Ha tenido un despunte bárbaro las últimas dos temporadas después de la salida con el Benfica. Entonces, hoy Raúl Jiménez sí es el mejor delantero que tiene México en este momento. Lo muestra su momento, lo muestran sus números, lo muestran sus actuaciones, porque no solamente es de números, también hay que poner las actuaciones en relación a lo que él aporta en el juego colectivo de su equipo. Está asentado, hay que establecerlo también de manera personal, está a punto de ser padre y todo eso, por supuesto, lo tiene en una zona inmejorable para Raúl Jiménez, en una zona que todo ser humano quisiera estar, tiene todo tipo de estabilidad, estabilidad personal, estabilidad emocional, estabilidad económica, estabilidad profesional. En este momento es como que la zona que todo mundo envidiaría, ¿no? No le duele nada a Raúl Jiménez. De acuerdo, está en los cuernos de la luna, Raúl Jiménez, por decirlo de una manera, pero las comparaciones siempre odiosas están con Javier Hernández. Y tú te prestas para eso, Miguel. Y tú te prestas para eso, lamentablemente, ¿eh? No, no me presto, no me presto, ni siquiera me dejas plantearte la vida y ya me estás, este, ya me estás matando, Dionisio. ¿Dónde está parado Raúl Jiménez con el chícharo? ¿Dónde está parado? O sea, ya lo superó, el chícharo estuvo en el United, estuvo en el Madrid, estuvo en el Eberkusen, en el West Ham, en el Sevilla, y Raúl, la carrera ha sido distinta, ¿dónde está parado? ¿Podrías decir que Raúl ya superó al chícharo de lo que hizo en Europa? No, no lo ha superado, pero sí te puedo decir que la carrera del chícharo fue de más a menos, ¿eh? Tuvo después un repunte en el Eberkusen, ¿no? Y después fue al West Ham, donde se esperaba fuera la gran estrella, y lamentablemente desde el West Ham a la fecha ha sido peor lo que ha vivido Javier Hernández, insisto, de más a menos con ese repunte en el Eberkusen. La carrera de Raúl Jiménez ha ido de menos a más, y por lo menos de arranque, de inicio, si comparamos, creo que lo del chícharo fue muy bueno, fue fantástico, llegó con el pie derecho, y Raúl Jiménez, ni con el derecho, ni con el izquierdo, se pudo acomodar primero en el Atlético de Madrid, donde solamente consigue una anotación, donde prácticamente pasa desapercibido, lo terminan enviando al Benfica, y después en el Benfica, tuvo que comer banca, tuvo que aguantarse, tuvo que ser suplente, y supo aguantar bien el traslado al Wolverhampton, y él lo dijo el otro día, estoy en una etapa de mi carrera donde estoy cosechando lo que sembré, lo que me tuve que aguantar, lo que tuve que, por supuesto, pasar esos momentos amargos, duros, difíciles, complicados, donde prácticamente estuvo a punto de regresar, pero aguantó, y mira hoy, la cosecha realmente es sensacional de Raúl Jiménez. A ver, quiero hacer dos acotaciones. Uno, si vemos una tabla de 29 años que tienen los dos, indudablemente, en cuanto a números, se ve mejor la de Chicharito, pero Chicharito llegó antes. Pero, ¿qué ha pasado de 29 a los 31 años del Chicharito? Es decir, los últimos dos años. Nada, prácticamente. Hoy, en los últimos dos años de Raúl Jiménez, del 27 al 29, ha pasado de todo, y ha pasado cosas muy buenas. Sí. Ese es precisamente lo que quería plantearte, Dionisio, y a ver si estás de acuerdo, yo creo que la carrera en general del Chicharito ha sido más resonante, más prestigiosa, más, digamos, fulgurante, pero los últimos dos años de Raúl Alonso Jiménez, nunca los tuvo el Chicharito. Nunca los tuvo el Chicharito en ningún club. O sea, esa constancia, esa categoría, esa manera de anotarle a los grandes equipos en Europa, yo creo que sí, en el resumen total de la carrera del Chicharito no está superada por Raúl Jiménez, pero estos dos años en el Wolverhampton han sido tremendos y nunca se los vía el Chicharito. No, y de hecho, en la mejor etapa del Chicharito, fíjate, logra en el Manchester United la primera temporada veinte, un poquito más de veinte goles, ¿no? Entre los dos este torneos, tanto en lo que era la liga, como era este algunos partidos de Copa, pero no fue suficiente para que le diera la confianza Alex Ferguson, y le terminó llevando, ¿a quién? Le terminó llevando a Van Persie. Después, en el Leverkusen, cuando estaba, por supuesto, este, más o menos asentado en ese arranque el Chicharito Hernández, por X o Y situación, se empezó a caer, se empezó a caer. Entonces, sí, coincido contigo. Es cierto, el otro tiene los equipos que no tiene Raúl Jiménez, Manchester United y Real Madrid, pero siempre fue eterno suplente, lamentablemente. Aún así, funcionó cuando se le necesitaba, pero un equipo lo que quiere es un titular, un equipo lo que quiere es un jugador que te juegue los doventa minutos o más, un equipo lo que quiere es un jugador que sea constante, y Raúl Jiménez lo está haciendo, y no me digan, ah, es que el Chicharito competía contra otro tipo de delanteros porque era este, delanteros de más alta prosapia en relación a Raúl Jiménez, sí, pero cuando entraba estaba mejor rodeado que lo que está Raúl Jiménez, y aún así, no desmerece Raúl. Pero una fiebre como la que hubo por el Chicharito jamás la va a tener Raúl Jiménez, eso hay que aceptarlo de inicio. No, 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 eso coincido contigo, ¿no? Es más, hasta una canción le hicieron este en en Inglaterra, y nada más como un dato que nos pasa a la producción, Raúl Jiménez cumple veintinueve años y en la temporada ha conseguido veintinueve anotaciones, veintisiete con su equipo, dos con la selección, la gran deuda de Raúl Jiménez, más allá de ese golazo contra Panamá, que después nos permitiría por lo menos tener vida en lo que era el repechaje, será que sea más contundente con la selección nacional mexicana, tiene que hacerse más presente, tiene que dar el golpe de autoridad de decir, señores, yo soy, como lo dice el Tata Martino, el delantero número uno de la selección, el delantero titular del equipo mexicano. Bueno, pero no te parece que ya ha dado ese golpe, digo, para para terminar ese tema del tri es muy interesante, el Chícharo tiene una cosecha de goles, digo, máximo goleador histórico, y Raúl va un poquito más abajo de la mitad de ese camino del Chícharo, pero no crees que ese golpe ya lo dio, o sea, Raúl ha notado en Copa Confederaciones, en eliminatorios, para mí ya lo dio en este momento precisamente. Ha tenido destellos, y creo que muchos recordamos aquel gol contra Panamá en el Azteca, pero ha habido, ha habido eventos donde él se pudo haber hecho más presente, como que él pudo haber conseguido más anotaciones, sobre todo en la última Copa Oro, donde uno dice, bueno, parecía que Antuna, que era recién convocado, terminó metiéndole cualquier cantidad de goles a selecciones, este, que realmente no tienen el nivel, y a Raúl Guiménez le costó. Sí pienso que Raúl Guiménez le falta todavía dar ese golpe de autoridad en la selección nacional mexicana, y ¿sabes qué? Ahora estoy seguro que la va a dar, lástima que estamos viviendo todo este tema, que ha impedido que haya fechas FIFA, que se cancele la CONCACAF Nations League, y algunos otros eventos, ¿no? Ahora, primero me lo subes a la nube, diciendo que tiene un gran juego colectivo, y no recuerdas el taconazo que le dio a Ayunado Santos, para el gol con el que conquistaron la Copa Oro, así que me lo subes a la nube, y me lo bajas de golpe, como siempre, Dionisio, pero hasta aquí llegamos con este segmento de Calle y Escucha Digital, me dio mucho gusto platicar contigo, y seguimos en contacto, Dionis, saludos. Gracias, saludos. Y gracias a toda la gente que nos acompaña, y los invitamos a que nos sigan acompañando en todas las plataformas digitales de Líder Mundial en Deportes.